hola buenas tardes bienvenidos bienvenida a susurros hoy os traigo un vídeo de comprita que bueno he hecho mira en mi tienda de arte cuando cuando la rebaja me regalaron tres o cuatro rascas y os dejaré linkado el vídeo de las completas de la rebaja por si queréis verla por aquí o por aquí y entonces he usado uno de esos rascas para para comprar unas cosas unas cosillas que me hacían falta yo he usado el rasca de gastos de envío gratis y como la que me faltaba por por comprar o sea por tener era la cropada y lila y la me avisaron de que estaba de otra vez que la había que estaban descatalogadas que la habían sacado otra vez al mercado pues rápida y veloz y la última que me faltaba que es esta lila este vídeo ya lo grabó otra vez y estaba bien grabado y todo pero qué ha pasado qué que lo borrado porque yo soy tan lista tan lista tan lista que no podía grabar otro vídeo donde os enseñaba un álbum de fotos que he hecho reciclando la tapa de un álbum que de fotos que ya era álbum de fotos y pero ésta no está abierto por eso ésta está abierta veréis por qué a carmen de aljaca de aljaca manualidades me dijo que en su grupo de whatsapp había gente que estaba diciendo que no le que no le troquelaba bien entonces pues dije hoy pues voy a abrir la mía la voy a probar vaya sé que la mía tampoco vaya pero mira va perfectamente yo la probé la verdad que las dos gracias a dios van bien porque si no menudo injusto veis por un lado hace este que esté el que yo buscaba porque éste ya lo tengo en otra del otro color bueno compré esta lila y compré otra rosa que está una compañera que era su cumple y le pregunté que si quería que cual quería y me dijo la rosa por la rosa también lo he abierto esta mañana compré esto para hacer la encuadernación veis costa y japonesa y venía con esto y venía esto y aquí dentro trae un poquito de hilo una aguja curva una aguja de lana parece en principio un punzón veis un punzón y la la aguja curva la aguja es que no se va a ver la aguja recta y el hilo y es para hacer la encuadernación costa no sé qué tal y la irá y porque empezaré a ver vídeo y tal porque quiero empezar por siempre siempre con la encuadernación de espinas o de guairo y últimamente de espinas ni de guairo bueno pues estas tres cositas nada más cogí en mi tienda de arte usando el rasca de gastos de envío gratis después en wallapop no las encontraba por el mercado por ningún lado y encontré en wallapop que tenían me parece que era un chico que tenía tres gorjos y estaban a buen precio y entonces pues pues se las cogí y son estas tres que yo quiero hacer llaveros con ella y esto va pegado y hay que despegarse lo porque lo han pegado porque si no es la verdad es que se caen de ahí el pinchito es muy chico y se cae pero bueno se despegará y será lo que se pueda para hacer tres llaveros que se lo he visto al jaca manualidades a carmen que hace unos llaveros muy chulos muy chulo que vosotros lo habéis visto por aquí porque yo lo he enseñado en el canal por ejemplo cuando la compra de del vídeo de la compra del canal de estandarte de toda la colección de johanna rivero que compré también dos llaveros de gorjo que se las compré a carmen de aljaca manualidades en instagram vale pues estas tres gorjos las compré allí y después ayer el líder que pusieron cositas de oferta de scrap y como yo tenía que ir a comprar el viernes pues lo dejé para el lunes digo bueno y ya si me hago de las cositas compré dos estuches de barrita para la pistola de silicona compré dos tarros de pegamento en barra que a mí yo lo uso mucho compré volví a comprar estas maderitas de mariposas que ya le he utilizado en alguna ocasión esta de corazones de ésta creo que ya casi no me quedaban y por eso fue que las cogí y otras de otra bolsita de flores y creo que está creo que la he guardado creo que la he guardado ya porque no están por aquí así que creo que la he guardado pero bueno son las de siempre la bolsita de florecitas tipo de estos que era lo que había también allí compré este esta cajita de guasi que es de pascua traen un pollito bueno una gallina el conejito y pone happy aster y entonces trae estos tres son iguales después estos tres que esto es oro metalizado en lila y en oro rosa metaliza y era el único modelo que tenía y dije bueno me lo voy a llevar y me compré esto que más compré el líder compré porque me llamó la atención y yo no he probado lo de creo que es como lo de los cristales pero es un corazón y se hace con mosaico viene el corazón el pegamento y las piedrecitas de mosaico que es plástico para para pegar esta mañana lo abrí veis estas son las piedrecitas que vienen estos colores la guita para colgarlo el pegamento para pegar esto y el corazón que bueno aquí viene un poquito araña pero yo no sé si esto trae protección o no 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 trae protección porque solamente pone aquí la marca crelando y no trae protección y me a ver mira cogí de 36 carilla trae esta que de conejito esta que de pollo y gallo y estas que son de insectos y por no una poca cosa esta de mariposa y algún que otro búho y un pajarito otro y estos de flores que dice prima la primavera es como la primavera está cerca no será o próxima y esto que son huevos y pollitos saliendo del huevo y pone happy happy caster o feliz pascua que más pille un pille sí 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 a ver cogí este blog de papeles en formato a 4 165 gramos y cuántos papeles traen no viene ninguno repetido y los pasos dice que tiene glitter pero ya veréis que el glitter ni se ve ve mira que a doble cara este que bueno se ve a lo mejor un poquito de glitter pero mucho mucho no es por por pone purpurina no pone pone glitter si de purpurina este y por detrás vamos a ponerlas y para que se vean es este que me gusta más este fondo este que trae purpurina poquita pero bueno algo trae y por detrás no me gustan nada parecen conejos fantasmas este de corazones que traen glitter en los corazones glitter no purpurina en los corazones rojos en las manchitas no trae nada pero los corazones sí y por detrás de lunares este que tienen también purpurina y es de tira por detrás me encanta de plumas con un huevecito este fondo lila corazones grises con un poquito de purpurina este me gusta más un bichy azul este es muy bonito este en la purpurina lo trae aquí en los lunar hito bueno las flores sí me gustan y por detrás no me gusta nada a mí esto no me gusta está de pájaro que tampoco me gusta no me gusta nada y por detrás así este que lleva hojarasca con un poquito de glitter y por detrás corazones y después este que sí que me gusta mucho los conejitos la verdad o las liebres son muy bonitas y por detrás un básico de cuadritos rojo y blanco un bichy este de corazones y por detrás así y esto trae hojas tarjetitas estas traen esta colección trae tarjetitas mira que algunas llevan más purpurinas que otras y por detrás es así que también me gusta y estas que me gusta mucho que son recortables mira me gusta mucho porque son así como vintage y me agradan a la vista y por detrás esto era ponía que había varios en el libro o en el libro del líder ponía que había varios modelos de papel pero ni flores era lo único que había después compré esto que son un dulce de fieltro la verdad es que el fieltro es gordito pero de los dos más bonitos mira trae esto que en esto hay nada yo creo que todo igual vamos esto chiquitísimo y después trae este rosa que es muy bonito un cuadrado más grande y este en verde este en color así como amarillito este amarillo pollo este rosa chicle es muy bonito el lila también muy bonito este lila este azul celeste este color yema de huevo este qué blanco y este que es marrón y aquí nos viene un como si fuese un desplegable unos patrones para que nosotros podamos hacer todas las manualidades que bueno que vienen aquí abajo que no sé si se verán aquí y aquí se ven más grandes y por último cogí este que es un set también de manualidades viene con dos hojas de patrones para hacer todo esto que si cestas que si coronas con huevecitos que si tarjetas unas cajitas y también viene pues para donde vienen varias cartulinas y viene para adornarlo con estas flores y mariposas de fieltro pero es adhesivo veis no traen muchas con esta sticker que son adhesivos y traen brillo en plata y con este que trae también brillo en dorado pero fijaros qué papel el resto es cartulina de poco o mucho gramaje según se mira estas son un poquito más gruesas con folio viene una marfil una blanca una verde perdón una naranja una rosa una lila una verde amarillo huevo en rojo azul un color gris en otro amarillito y estas que son más gorditas que son las que son estampadas una sola cara que es este rosa que me encanta es muy alegre este verde con flores este de bichy en cuadritos azules y verdes esta de conejo que no me gusta estos dos son los patrones y este papel corrugado que trae este blanco y dos y dos marrones vale pues esto lo cogí ayer también en la oferta que hizo bueno en la oferta bueno lo que en el bazar porque pone bazar de de lidl y esto fueron las cositas que yo cogí las pongo aquí y yo creo que el líder creo que no cogí nada más pero sí que cogí una cosita más mira también me gusta esto que se rasca con un palito de de madera vale y entonces tú lo vas rascando y van saliendo los colores y a mí me gusta hacerlo tengo uno de hadas y cogí este y también vale para para colorear y la verdad es que relaja bastante de este sí que había varios modelos y yo me cogí este estuve en eroski y encontré estos tarros que parecen de pintura pues son de acetato y de metal ve y son y valían a un euro y entonces compré cogí estos dos los dos que había en azul y en rosa porque porque aquí metido en los cárcel y los veo si no son transparentes y no los veo no lo uso y me he propuesto usar todo lo que tengo bueno deciros que también me ha llegado algo porque tenía muy poco pedido de aliexpress apenas cinco cosas y de aliexpress me llegaron también estos corazones en rosa muy bonito y no sé la cantidad que trae porque no lo pone yo ya no me acuerdo no lo sé y son de bueno como en guata hito y son muy chulos la verdad es que tienen un brillo muy muy bonito después hoy acabo de bajar al buzón y me he encontrado que había tres paquetitos más del aliexpress que traen vale se han vuelto equivocados pero en fin que traen las bolitas estas de cristal yo la pedí que llevaran dentro bolitas de estas de corcho y me la han vuelto a mandar con estrellitas esta veis y traen pues dos cuatro seis ocho y diez está lo que pasa que son de muchos colorines vale mira esta estrellita me llegaron hoy de de aliexpress acabo de verla en el buzón y qué más me llegó en este otro paquete que tiró a la basura esto estaba pedido de hace un montón de tiempo y era es un llaverito con la cabeza de mickey y varios colgantes yo llevo uno puesto en mi mochila y me gustó y cogí veis este que lleva de goma la cabeza de mickey con el guante de mickey y lleva estas fueron las bolitas que yo pedí veis que llevan dentro las de corcho muy chiquitita y me han mandado ésta y con la locura pues esto me ha llegado hoy está que quitarla de aquí porque esto si lo cuelga en un bolso y esto se lleva un golpe se rompe porque es de cristal y que más un último paquete de aliexpress que miran esto me lo ha mandado lo volví a pedir porque el vendedor no le salió no tuvo a bien mandármelo y entonces me devolvió el dinero o por lo menos eso me dijo aliexpress y entonces pues yo volví a otro vendedor que lo vendía solamente le pedí el sello de los troqueles que me mandaron y son esto vale que es un niño en la playa con la toalla con una tabla de surf no lo voy a sacar aquí estos son veis y pone playa veis una mujer secándose el pelo pero de la época de antaño no lo lleva aquí como faldita al bañador no se no se está inventando porque vale y ya está ya no hay ya no tengo nada más ésta han sido mis pequeñas compras de aliexpress creo si no me equivoco que falta que llegue solamente una cosilla no tengo nada más pedido porque por eso mi mal día porque resulta que con los del coronavirus y toda la pesca fue bueno yo no había comprado nada aliexpress porque pensaba cómo iba a la feria de sitchers pues todo lo estaba guardando para hacer mi compra buena allí en la feria de sitchers porque están todas las novedades perdona por el ruido están todas las novedades y allí la puedes tocar puedes ver las colecciones y todas esas cosas y entonces pues la verdad que yo no he gastado dinero ni he comprado nada porque estaba ahorrando pues para gastármelo allí pero mi gozo en un pozo porque ya no voy a sitchers no voy por por el coronavirus porque han aconsejado que no esto que lo voy a sacar de aquí que no se viaje y aquí no hay ningún caso y los ciudadanos que que se han desplazado y han estado en contacto con de aquí estoy refiriéndome de melilla que han estado en contacto con el con sitio donde tengan el virus si tienen un poquito de décimo no los dejan entrar aquí o sea que no pueden volver entonces pues he decidido que no voy a que donde voy yo yo viendo y sin paraguas que no voy a sitchers pues estoy un poco de gana la verdad porque mira aquí tampoco no aquí no hay nada para no me hace falta nada que el último pedido bueno en mi tienda de arte pedí lo que me hacía falta y tan pero que lleva ahorrando todo el año para poder ir a la feria y ahora pues nada pues te queda en casa y entonces pues porque se ha juntado el hambre con las ganas de comer y ya está en fin otro año será ya habrán más feria salud para que estemos vivos muchos años y podamos ir a verlo pues nada chicas espero que os hayan gustado estas han sido mis compritas el móvil ha tolerado que lo grabe y nada ahora me voy a poner a pintar porque aunque lo veáis en diferentes días lo estoy grabando el mismo día el día 10 de marzo y ahora me voy a poner que ya he sacado los pinceles y las pinturas que estos que acabo de quemar un piquito de un lazo y voy a ponerme a pintar el tarro thonson este a ver qué tal se me da aunque hoy vamos en un día que tampoco tenga buen pulso bueno pues nada besos para todos voy a las que les dije que vais por siento mucho que no voy a poder la vez porque no voy a ir bueno pues nada lo dicho cuidaros espero que os hayan gustado lo poquito que os he enseñado y si así me queréis dar un like yo que os lo agradezco os doy la gracia por aguantarme el rollo y nada chao ¡Chao! Para la fiesta en youtube encontré un canal con sus papeles y sus rompes a graneles en intercambio negativo y tutoriales bien descrito y la amistad con sus grupos de papel ¡Hey! ¡Ay! ¡Chao! Gracias.